Hoy vamos a comenzar la clase muy pronto. Los que estén incorporados bien, os saludo a todos, os mando un saludo, ¿verdad? Hola Lucía, ¿qué tal? Hola, eso es. Buenos días. La clase de hoy, la número 19 del seminario La locura desde dentro, trata sobre Ernst Wagner, melancólico, paranoico, dramaturgo y asesino. Y hoy nos vamos a ocupar para continuar la introducción del día pasado, la presentación en general de estas clases dedicadas a Wagner. Vamos a presentar a Ernst Wagner. ¿Quién fue Ernst Wagner? Es el título de la clase de hoy. Antes de comenzar a desgranaros algunos aspectos, a mostraros algunos aspectos importantes de este hombre y de su vida, como hacemos siempre en este seminario, interesarnos por quién fue, qué vida llevó, a qué se dedicó, qué familia tuvo, qué cosas le importaron, etc. Quería deciros que a veces se acostumbra a asociar la palabra locura o la palabra psicosis se suele usar a veces como comodín para salir de situaciones apuradas. Es decir, que si una persona comete un crimen y rápidamente vemos que es inexplicable eso que ha sucedido, decimos, bueno, a lo mejor es que estabas loco, que era psicótico. Y parece que nos quedamos todos más tranquilos. En realidad hay que entender que usamos a veces nuestra jerga, nuestros conocimientos para quedarnos tranquilos nosotros. Pero no quiere decir que eso tenga ningún fundamento. En este caso sí, ya veréis por qué. Pero eso lo podemos afirmar después de conocer a quién fue Ernst Wagner. Y decía lo anterior de que usamos a menudo la palabra psicosis o locura para explicar cosas incomprensibles, pero tenemos que tener en cuenta algunos factores como son el hecho de que cosas que son incomprensibles ahora, hoy, a lo mejor dentro de diez años no son en absoluto incomprensibles o no llaman en absoluto la atención o están perfectamente integradas en el común denominador de nuestras prácticas, emociones, etc. Yo, que soy más viejo que vosotros, lo conozco esto perfectamente porque no hace mucho, a lo mejor diez años, cuando todavía en algunos foros, algunas personas discutían acerca de si una persona que se ponía muchos piercing, no se hacía muchos tatuajes, podía ser un psicótico porque entonces acaban a relucir no sé qué cosas del cuerpo y de la relación con el cuerpo. Bueno, en realidad puedes sacar a relucir mil cosas para explicar cosas que en principio no entiendes, y puedes sacar a relucir teorías acerca de la relación del sujeto con lo imaginario, con lo real, bueno, pues sí, puedes explicar mil cosas. Lo que nos interesa no es la argucia de la explicación, lo que nos interesa es que es mejor quedarse a veces con la imposibilidad o temporal de explicar algo que ponerle demasiadas etiquetas rápidamente. Yo he vivido de ese tipo de situaciones muchas, pues cosas relacionadas con el cuerpo, con ahora con la cosa del género, bueno, pues la gente se hace explicar para todo y me parece que es mejor esperar un poco antes de dar algún tipo de explicación o incluso algún tipo de diagnóstico. Perfecto. Además, en el caso de la locura hay que tener más prudencia y esto es por lo que os he dado esta breve introducción y que este caso creo que lo muestra de manera ejemplar. En el caso de la locura, de la psicosis o de la melancolía, de la paranoia, de estas cosas que tratamos aquí, tenemos que tener en cuenta dos factores muy importantes que determinan en gran medida que de la locura yo creo que conocemos los aledaños, pero no llegamos nunca a tocar con la punta de los dedos de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, de nuestras explicaciones, etcétera. Creo que no llegamos a tocar nunca lo más esencial. Voy a deciros por qué tengo esa impresión. Aunque escribamos libros muy profundos, etcétera, etcétera. Creo que nos quedamos un poquito en los bordes, en los aledaños, o incluso a veces podemos palpar algo, pero de forma muy evanescente. ¿Por qué digo esto? Es una sugerencia. Porque la locura tiene algo de por sí irrepresentable, sin palabras, inenarrable, algo que comúnmente se ha calificado de inefable. Es decir, no podemos ponerle palabras a algunas experiencias tan inusitadas, tan sobrecogedoras que algunas personas pueden tener. Ni ellos mismos pueden tener, encuentran esas palabras, porque probablemente si las encontraran o las pudieran poner, eso no sería inefable y por tanto sería menos loco. Bueno, hay algo de lo inefable, de lo que no podemos nombrar, de lo que no podemos decir, que es consustancial o que forma parte de la esencia misma de la locura, creo. Lo podéis llamar lo real, como queráis. Es decir, nuestras representaciones, nuestras palabras, nuestras imágenes no llegan a tocar con detenimiento y ese tipo de experiencias. Eso lo deducimos por lo que nos cuentan los propios pacientes. ¿Y qué nos cuentan? Que hay cosas de las que ellos no pueden dar cuenta. Que hay cosas que para ellos no tienen nombre, no tienen palabras. Que hay cosas que les desbordan, que hay cosas que es como un agujero negro. Digo esto para que no insistáis a veces en preguntar a estas personas. Por favor, no le preguntéis sobre lo que no tienen palabras. Hay que bordear esos agujeros o esas oscuridades. Porque hay prácticas en la historia de la clínica, como la de Cléran Baux, por ejemplo, que se empeñaba más de la cuenta y no ayudaba en absoluto a sus pacientes, sino a enloquecer aún más con los interrogatorios tan policiales que hacía. Es verdad que la contribución que deriva de estos interrogatorios para arrancar, como se decía en aquella época, el corazón del delirio, para llegar al corazón del delirio, es verdad que los conocimientos que se derivan de ese tipo de prácticas nos ayudan muchísimo a los que estudiamos la locura, pero no va nada bien para los pacientes. A los pacientes, cuando uno ve que se angustia más de la cuenta con cierta cuestión, hay que dejarlos tranquilitos y si alguna vez hablan de eso, bien. Y si no, es que no pueden, que no pueden, porque precisamente hay algo inefable que está más allá del poderío de lo simbólico y que se escapa completamente a nuestras palabras, y hay que dejarlos tranquilos, soliviantarlos más de la cuenta. Y por otra cuestión también, que añado a la anterior de lo inefable, porque me da la impresión, esto te lo dicen los pacientes cuando tienen un poco de confianza, que ellos necesitan sus secretos, porque tienen ciertas cuestiones que prefieren no hablar. De esto no quiero hablar, o de esto no voy a hablar. Wagner lo repite en algunas ocasiones también. Dice, de esto prefiero no decir nada, de esto no voy a hablar. Con respecto, por ejemplo, a lo que le sugerían las habladurías de los convecinos, o cuando escuchó alguna alucinación, o algo que él llamaba este tipo de experiencias, de eso prefiero no hablar. O incluso de ciertas cuestiones que podía haber vivido cuando salía de la taberna y se iba a su casa y pasaba por los establos, de eso prefiero no hablar. Bueno, pues hay que respetarlo. Es decir, que los locos tienen sus secretos, y si tienen sus secretos es porque los necesitan. Y esos secretos les ayudan a estar un poquito más consistentes. Con lo cual, bueno, dicho esto, creo que habéis entendido un poco que nos enfrentamos aquí al estudio de un caso, ¿verdad? Y que tiene todas las dificultades, comparte las dificultades como todo el resto de personas que tienen este tipo de experiencias de la locura, tienen, digamos, eso inenarrable y sus secretos. Entonces, a pesar de todo ello, y con más fundamento aún, lo que tenemos que hacer es estudiar con todo el rigor que podamos y con todos los datos que estén a nuestro alcance, haciendo acopio de ellos, estudiar quién fue, en primer lugar, Ernst Wagner, para poder opinar algo sobre lo que le pasó, sobre su locura, si era locura, sobre su melancolía, etcétera, etcétera. Bueno, Ernst Wagner. Ernst Wagner nació el 22 de septiembre de 1874, en Eglosheim, que es una población que está situada al noroeste de la ciudad alemana de Luisburgo, o Ludwigsburg en alemán, y murió en el 27 de abril de 1938 en el manicomio de Binnenthal, situado en lo que es el corazón o el centro de la ciudad de Binnenthal. Bueno, entre Eglosheim y Binnentem hay apenas 20 kilómetros, es decir, que todo lo que sucede en la vida de este hombre, prácticamente, no todo, porque estuvo trabajando también un poco más lejos, pero todo prácticamente sucede en muy pocos kilómetros. Y esa es una zona, apenas en 20 kilómetros, es una zona de Alemania que forma parte de Suabia, una región, una zona que se llama Suabia, situada en Baden-Württemberg. Y que tiene algunas particularidades que ya he comentado en otras ocasiones, pero que a mí me han dado muchas claves para entender este caso, porque es una zona de Alemania donde tiene una tradición histórica, cultural y, sobre todo, lingüística muy especial. El alemán que se habla, como os decía el día pasado, no es precisamente el alemán más elegante y más elevado, sino un alemán más impuro, por así decirlo, es el dialecto suavo, es bebish, ¿no? Bueno, un dialecto, como todos los dialectos, con elementos fonéticos propios y con incluso términos vocabulario propio. Hay alguien que está haciendo ruido por ahí y le agradecería que cerrara el micrófono. Inma, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cerrad, por favor, todos los micrófonos para que no entren ruidos y me descentren a mí. Gracias. Bueno, insisto en esta cuestión local de la relación con la lengua, con la lengua materna, por algunas características que ya veremos hoy después. A mí me parece que este alemán, que es muy distinto del que se habla en la Baja Sajonia, que es un alemán más elevado, tiene mucho que ver con el delirio de este hombre. Entre otras cosas, simplemente por algo que llamaba mucho la atención y que está recogido por el propio Robert Gaupp cuando hizo el peritaje, porque Wagner se negaba a hablar en su propio dialecto y siempre hablaba un alemán muy elevado, un alto alemán, un alemán más puro. Fijaros cómo lo escribe Robert Gaupp este asunto cuando entrevista a uno de los vecinos de este hombre. Dice, siempre prefería el alemán culto y literario. Siempre prefería el alemán culto y literario. Gaupp no le da ningún interés, no le da más interés a esto, simplemente que recoge muchas cosas que le dicen este tipo de anotaciones. Pero vamos a ver, a mi manera de ver, conforme a la interpretación que le he ido dando con tiempo a este caso, la importancia que tiene este alemán más puro y más elevado. Ernst Wagner fue el décimo, el noveno de diez hijos de un matrimonio pobre, bueno, campesinos, de una familia bastante desgraciada. Su padre, Jacob Friedrich Wagner, había nacido en ese pueblo, en Eglosheim, en 1832, y murió el día antes de que Ernst cumpliera dos años. Es decir, que prácticamente fue huérfano de padre con excepción del primer, casi segundo año de su vida. Murió de roseola a una edad más o menos temprana y era un bebedor excesivo, para decirlo claro. y se pasaba el día dándole a la cerveza. Su madre, Luisa Cristiane Roth, provenía de una ciudad cercana, situada cerca de una de las márgenes del río Neckar, y una vida, para decirlo rápido, muy desgraciada también. Como os decía, al morir tan joven su padre, a Ernst se le conocía como, vamos a decirlo en castellano castizo, el chavalín de la viuda, o el niño de la viuda. Apenas conoció, como digo, a su padre, pero sin embargo, le atribuía a él toda la causa de los males que sufría la familia. Esto es una cosa ya muy llamativa. Apenas conoció a su padre, más que por los relatos que se hacían sobre él, pero él tenía la convicción de que el padre era el causante de los males que sufría la familia, y definía a la familia como la estirpe enfermiza de los Wagner, la estirpe enfermiza de la que él provenía y esa estirpe enfermiza sufría una degeneración, término literal que él usa, que padecían sus miembros. Bueno, lo dice así. El propio Wagner, dice Robert Gaupp, en un momento determinado, veía en su padre la fuente principal de la degeneración familiar. En esta genealogía degenerada, de degenerado, según él, él afianza lo que veremos después como el postulado melancólico. Yo soy un degenerado, yo soy un zoofílico, yo soy un bestialista. Es decir, todo esto proviene de esa genealogía de la cual cuya degeneración es causante el padre. Bueno, ¿quién fue el tal padre este? ¿Qué se puede decir? Pues la verdad es que hay muy pocas referencias y pero hay algunas que voy a, no obstante, quiero leeros del propio Ernst Wagner. Tuvo una muy mala opinión de él y en un pasaje de la autobiografía se despacha diciendo las siguientes palabras. Voy a leeros de estas palabras en la autobiografía que él escribió. No conocí a mi padre que murió cuando yo tenía dos años. Es muy poco lo que he oído sobre él pero ese poco no me permitió forjarme una imagen paradigmática de su persona. Mi madre decía que fue una suerte que muriera. Muchas veces lo he maldecido por haberme traído al mundo pero para que no se anoten demasiadas deudas en su haber juzgando el palo por la astilla quisiera decir que lo único malo que se comentaba de mi padre era literal. Jacob Wagner es un hombre presuntuoso y descontento al que más le valdría ocuparse de las labores del campo que pasarse la vida bebiendo cerveza y continúa Wagner Ernst Wagner que cada cual juzgue si este es también mi caso. Es decir que en estas palabras que le dedica a su padre resalta que mi madre decía que lo mejor que le podía haber pasado era que se muriera. Y dice después que cuántas veces lo he maldecido por haberme traído al mundo. Todo esto tiene mucho que ver con el plan criminal que después él urdió sistemáticamente y que ejecutó y llevó a cabo. Bueno, en la medida en que un padre de cuatro hijos tuvo cinco hijos uno murió muy pequeñito y los otros cuatro los mató él. Padre de cuatro hijos claro cuántas veces he maldecido a mi padre por haberme traído a este mundo qué solución tiene eso con mis propios hijos. Insisto en estas características para que vosotros mismos podáis después haceros una pequeña idea. La madre también era una persona en este caso siempre insinúa que probablemente hubiera casos de enfermedad mental en la familia y que ella para decirlo de una manera así un poco sencilla no estaba muy cuerda precisamente no estaba muy cuerda tenía más o menos se desprende de la descripción que hace Robert Gauff una concepción melancólica de la vida no quiere decir que fuera melancólica que tenía una concepción muy pesimista muy triste de la vida en tefondo aunque fue frívola muy promiscua pesimista desconfiada y a menudo se metía en continuos líos y pleitos sobrevivió gracias a una vez que murió su marido es decir que la dejó con 10 hijos sobrevivió gracias a una tienda una tienducha que montó pero tampoco le daba suficiente dinero para comer de manera que después se echaba algunos amantes fue medio puta lo iba así un poco entre paréntesis Gaupp lo dice de otra manera que parece que a veces ejerció la prostitución y después aparte de algunos amantes se casó después con un labrador en 1879 un tal Baumhauser y se divorció inmediatamente de él aunque tuvieron un hijo que se murió también bueno la familia la verdad es que no aporta los puntales grandes se puede decir a los padres los grandes puntales aunque sean pocos pero buenos para andar por el mundo con cierto orden es decir que no esto que se llama el complejo de dipo el nombre del padre es una especie de pequeño mapa en miniatura que se le da a los hijos con cuatro orientaciones para que no se desperdiquen demasiado con las cosas del deseo del amor de la autoridad etcétera etcétera pero a este parece que algo no le llegó y luego él no lo supo coger bueno Ernst era un niño talentoso así lo lo destacan pero ya era un chico solitario y empezó a ir como dice Gau por mal camino desde muy pequeño era un salvajillo también creció con total libertad a su aire sin que nadie mirara mucho por él este chaval ya tenía en el fondo de su ser una hondura y un carácter así también poco melancólicos dice Gau dice que de joven heredó o su madre le legó el pesimismo su propensión a sentirse perseguida y su excitabilidad sexual exacerbada y su neuraste bueno ahí es verdad que en estas características que da Gau la propensión a sentirse perseguida el pesimismo la excesiva sexualidad son características muy de Wagner que probablemente las tuviera también no digo que las heredara a través de los genes porque hay varios tipos de herencia naturalmente sino que también Ernst las reprodujera o las figiras suyas bueno cuando era pequeño Ernst todavía cuando era un chavalín él se consideraba que la infancia ser pequeño ser un chavalín y la pureza iban juntas y dice en varias fórmulas a lo largo de su autobiografía dice cuando yo era pequeño y puro Klein und Rein cuando era pequeño y puro es aunque se sentía se puede decir así presa del abatimiento y de la angustia ya se sentía presa del abatimiento y de la angustia no sabía no sabía de dónde le venía la culpa pero bueno él se sentía puro en esa infancia era una infancia de pureza se sentía mal pero no sabía de dónde le venía la culpa sin embargo un poco después escribe cuando ya estaba completamente enloquecido dice y ahora que la culpa está ahí mi sufrimiento ha llegado a su punto culminante y soy pesimista os señalo con todo esto entonces una línea se puede decir fundamental en la vida de este hombre en la locura en la existencia de este hombre que es esta parte de la culpa esta parte más melancólica de la culpa y del autorreproche del fustigarse a sí mismo por haber hecho algo imperdonable bueno perfecto que con qué vincula Wagner todo esto que de pequeño estaba pero estaba aunque él estaba protegido de ello porque en la infancia hay cierta pureza bueno pues a los 18 años veréis enseguida donde porque enfatizo todas estas cuestiones a los 18 años cuando ya estaba estudiando para maestro estos sentimientos de culpabilidad y de autodesprecio adquirieron unas proporciones enormes a raíz de que cayera en la práctica del onanismo y diréis vosotros bueno qué tiene que ver esto del onanismo para sentirse tan culpable tan desdichado y reprocharse de mil maneras tan autodespectivas lo que estaba haciendo bueno pues para una persona más normal esto le puede traer algún cargo de conciencia o puede decir bueno lo voy a hacer con la luz cerrada no siento que me vea algún vecino o cualquier bobada o que se me caiga como decían que se quede ciego bueno alguna bobada de estos tipos de temores pero bueno no le hubiera dado pie a desarrollar este sentimiento de culpa y este autorreproche y autodesprecio de esta magnitud colosa bueno 18 años ¿verdad? comenzó con las prácticas del onanismo en la época que estaba estudiando en Islingen en la escuela de magisterio escrúpulos autoacusaciones que alcanzaron una intensidad fuera de lo común de tal manera que se instauró en él uno de esos cuadros clínicos que la psicopatología antigua calificaría calificaría el delirio de los masturbadores que no se sabe muy bien lo que quiere decir pero bueno en aquella época se le daba mucha importancia a estas cosas pletórico henchido de culpa de vergüenza y de autodesprecio para tratar de zanzar este asunto que le carcomía lo que hizo fue visitar a un neurólogo en Stuttgart y le consultó acerca de esa cuestión vamos a ver lo que no le sirvió de en absoluto la consulta y continuó atormentado por el sentimiento de culpa y en este punto fijaros que tenemos aquí esta pendiente muy melancólica ¿verdad? pero en este punto hay un giro aparece el otro pilar fundamental de la vida de este hombre en la medida en que ya agobiado por el sentimiento de culpa se dedicó a averiguar si los demás le notaban su pecado secreto y si aludían a él esto ya es muy interesante porque veis hay melancolías que son más melancólicas y que no rápidamente no echan manos se puede decir así de la de la vertiente más paranoica ¿no? pero en este caso sí ya tenemos es decir hay una maldad interior un goce digamos ominoso despreciable horroroso que no se puede digamos soportar ¿no? pero eso se puede vivir digamos como un autorreproche que malo soy que guarro soy todo este tipo soy el peor de los hombres del mundo o tiene también otra salida a menudo tiene otra salida que es a ver si me lo van a notar a ver si los demás están mirando a ver si soy yo tan guarro y los demás son los que dicen que yo soy guarro aquí tenemos la salida más paranoica en este punto con respecto a esta culpabilidad oceánica en este autodesprecio colosal bueno pues aquí tenemos estos dos pilares por un lado la melancolía o yo soy lo peor del mundo y por otro lado la paranoia el otro me acusa de cosas horrorosas o alude a mí diciendo cosas horrorosas que soy yo soy un degenerado pero es el otro el que me dice lo degenerado que soy nosotros tendemos a separar estos pilares pero hay casos como este donde están los dos funcionando a la par por eso la relación de la paranoia y la melancolía a veces se nos figura a mí se me figura como la doble hélice de cuando estudia biología y genética del ADN bueno tienen ahí esa especie de enlace donde uno va casi en paralelo al otro así fue como surgió y se expandió la autorreferencia enfermiza es decir que tenemos el autorreproche soy un desastre soy un guarro soy lo que sea y la autorreferencia el otro el otro está ahí hablando de mí y diciendo cosas no precisamente bonitas en general estos digo estos dos polos suelen darse están siempre pero suelen darse primero uno más enfáticamente luego el otro etcétera etcétera se van reequilibrando pero en este caso están los dos presentes y esto es lo que hace difícil y ha llevado a discusiones sobre el diagnóstico etcétera etcétera que en realidad no hay nada que discutir la melancolía y la paranoia van muy juntas y esa es un poco la cuestión y estas son experiencias las dos las más melancólicas y las más paranoicas con las que habría de convivir toda su vida de manera que en este caso a mi manera de ver se aprecia con una gran nitidez la transición a través de una banda de mebius de la culpa y el autorreproche a la autorreferencia una maniobra en la que el cacón o la maldad interior o el gozo se traslada del sujeto cuando es ya insoportable al otro entonces en un intento de apaciguamiento soy un degenerado el otro está hablando mal de mí ya es distinto el sufrimiento toma otro camino ¿no? perfecto bueno entonces aquí tenemos un papel muy importante de alusiones continuas al onanismo a la masturbación voy a leeros algunas frases de estas que formula Wagner a mí mismo nadie me lo dijo nunca directamente nunca me dijo nadie nada directamente con respecto a la masturbación pero pero todo el tiempo percibía alusiones dice nadie me lo dijo con claridad pero todo el tiempo percibía alusiones quiere decir que yo él fijaros percibe en sí mismo dentro de sí mismo en su propia persona que él es un degenerado y percibe también él mismo de sí mismo a través a través del otro de las alusiones del otro que él es un degenerado veis como la paranoia y la melancolía están en este sentido formando una especie de doble hélice y que además si nos pasamos a una de las figuras de la matemática de la topología a una especie de banda de mebius donde ahora estamos en la melancolía y en el instante siguiente o casi en el mismo momento estamos en la paranoia es decir que no hay ni una cosa ni la otra sino todo va seguido junto etcétera bueno perfecto alusiones por tanto al onanismo continuas ¿verdad? por ejemplo una de ellas ya es aparece en el texto en el informe de Gauck muy clara en un momento determinado él convive con unos jóvenes también estudiantes en una casa en Stuttgart en Stuttgart y ya se queda en la cama nueva clase y cuando se levanta va al baño y se encuentra una pequeña hoja una hojita en el espejo y la hojita dice dos palabras levántate juerguista y cuando leyó eso quedó firmemente convencido de que ese mensaje sí era una alusión directa a su onanismo y escribe dice dice Wagner la vergüenza y el pesar me mantenían sumido en una depresión constante y al final perdí toda esperanza de recuperar la salud algún día la naturaleza me decía a mí mismo destruye sin piedad a quien la hiere en esa zona tan sensible fijaros que fórmulas más elevadas y al mismo tiempo dramáticas o trágicas la naturaleza destruye digamos aquello que no que es contrario a sí misma que es lo que va a hacer él después porque lo que no se puede tratar lo soluciona mediante el crimen perfecto muy bien bueno pues estas son algunas cuestiones que aparecen ahí en digamos en la juventud de este hombre en 1901 había acabado ya sus estudios y se fue a trabajar como primer destino a una pequeña aldea no muy lejos junto al río Enz que se llama Mühlhausen y en este pueblo en esta aldea es donde suceden las los hechos memorables para decir así que después lo acaban de volver completamente paranoico y al pueblo al que él regresa para matar e incendiar para incendiar el pueblo y matar a todos los varones que se encuentren que salgan a apagar los fuegos y cuando habla de Mühlhausen dice el pueblo causante de mi desgracia fijaros que en esta fórmula que parece estúpida por eso va a justiciar va digamos a quemar a arrasar completamente para que desaparezca no sólo de la memoria sino de la faz de la tierra al pueblo cuando dice el pueblo causante de mi desgracia fijaros que ya ha desplazado el énfasis de la maldad del cacón interior lo ha desplazado al otro es el otro la maldad viene del otro la tengo yo pero es el otro el que me la ha causado el causante de mi desgracia entonces el causante de mi desgracia tiene un tratamiento que es eliminar al causante de mi desgracia por ejemplo que es lo que intenta hacer cuando el cacón está en uno mismo si la maldad el causante de mi desgracia soy yo mismo la promiscuidad el onanismo lo que sea el tratamiento que hay para un hombre radical como él es matarse pero y aquí tenemos la cuestión es que este hombre no fue capaz de matarse luego hizo algunos intentos quiso pretendió pero se acobardó en la última hora porque para matarse hay que tener un cierto valor sin duda a no ser que uno esté muy desesperado y entonces en esa desesperación puede hacer tirarse por la ventana y cuando está cayendo quiere agarrarse pero bueno los suicidios son un poco distintos no son todos iguales bueno ahí estuvo un año en Milhausen junto al río Entz y trabaja digamos ejerciendo de maestro y ahí es donde comenzaron los tormentos verdad que acabarían los crímenes autorreproches vergüenza autorreferencias relativas al onanismo como hasta ahora habíamos visto dieron paso todas estas cosas de cuando era estudiante verdad dieron paso a dice literalmente una serie de actos delictivos relaciones sexuales con animales de los que nadie se enteró por entonces es decir que este hombre claro uno puede decir joder hay algo se puede decir así de la experiencia del goce sexual o del goce ¿no? que es está como es demasiado hiriente para él no lo tiene integrado por decirlo de alguna manera es como si le faltaron unos raíles ahí y con la masturbación ya lo saca de punto y se pone digamos hasta hacer una especie de experiencia melancólica y es claro a uno le llama la atención pues podría haberse matado a pajas y podría haberse estado tan tranquilo pues sí pues mucha gente hace esas cosas pero él no había algo se puede decir así invivible en esa cuestión del goce que estaba completamente contaminado de un exceso de impureza y de algo tan malo que solo veía en ello una degeneración naturalmente después le pasó lo mismo pero ya no con la masturbación sino con la zoofilia o para decirlo mejor con el bestialismo es decir de las relaciones sexuales con animales al parecer comenzaron estos actos delictivos es la palabra que usa él cometí mis delitos dice estos actos delictivos unas semanas o meses después de su traslado a Milhausen a altas horas de la noche cuando volvía desde el mesón donde iba a tomar unas cervezas a su casa jamás le confió a nadie ningún detalle de esas prácticas aberrantes es decir que pudo decir he matado a mis hijos con degollando lo que sea pero jamás dijo nada de lo que eran esas prácticas bueno era un maestro por otra parte valorado en el pueblo a veces tomaba unas cervezas de más y se ponía un poco ufano y muy farruco y a decir bobadas y todo ese tipo de cosas y nadie porque fueron entrevistados prácticamente los vecinos que quedaron vivos del pueblo nadie nunca pensó ni sospechó verdad que pudiera tener esas prácticas de bestialismo aunque interrogados por menores verdad cuando le preguntaban por Wagner y se le sugería que podía haber tenido dijeron anda pues yo y entonces algunos dijeron yo alguna vez le di en algunas ocasiones que tenía como pelos y bosta de vaca en la parte delantera de los pantalones pero nadie pudo nunca sospechar jamás esto y Gaup comenta cabe suponer que se trataba de relaciones con vacas bueyes o terneras fijaros que después cuando está en el manicomio muchos años después en Vinental él está metido en su celda pero está en una atmósfera y hasta queda con un delirio un poco más apaciguador una atmósfera invivible porque aunque no escucha lo que los otros pueden decir ni los ve mirándolo de determinada manera alusiva si escucha por parte de los otros locos y presos que estaban allí y de los del personal digamos que se encargaba de la custodia sí que escuchaba esto está muy bien recogido en la una tesis doctoral que leí sobre Ernst Wagner sobre perdón sobre Ernst Kretschmer cuando estuvo de residente aprendiendo psiquiatría allí alusiones mediante sonidos cosas imitando a la vaca etcétera etcétera al cerdo cosas así era todo una atmósfera muy alusiva a través de sonidos perfecto bueno cuando estaba en Milhausen y al mismo tiempo que se supone que cometía esos delitos es así como los delitos conoció bueno iba a la taberna y se lió con la hija del tabernero del mesonero la señorita Ana Schlecht a la que pronto encintó o embarazó bueno pues ya se presentó el primer lío porque claro para un maestro que era una autoridad en en el pueblo cuando se descubrió que tenía una relación con esta joven y que estaba embarazada rápidamente quisieron solucionarlo y lo mandaron a ejercer a un pueblo que estaba a unos 100 kilómetros al sur que se llamaba Radelstetten y ahí estuvo ejerciendo de maestro hasta 1902 se lo quitaron de encima naturalmente para que no diera escándalo por el embarazo de la chica de una de las hijas del mesonero es verdad que en Radelstetten cuando le pidieron informes sobre el maestro le dijeron que había tenido una conducta la palabra que usan es irreprochable según los informes del inspector educativo del canto bueno entonces ¿qué son esas cosas de las habladurías de las autorreferencias? cuando estuvo en Milhausen viviendo en Milhausen y comenzó esos delitos cometió esos delitos esas prácticas de bestialismo rápidamente la atmósfera se adensó se llenó de tal manera que todo eran miradas y alusiones y comentarios a esas prácticas y dice palabras que no pienso repetir Wagner vivía entonces en un sobresalto continuo continuo es decir lo dice de muchas maneras de cada vez que se juntaban dos siempre hablaban de mí tanto es así fijaros en esta atmósfera de este fenómeno paranoico por esencial eso es la paranoia misma la autorreferencia enfermiza en esa atmósfera continua donde todo lo que sucede es que para ponerse un poco en su pellejo es complicado todo lo que sucede en este mundo en el que yo vivo todo alude a mí y todo alude a mi tipo de satisfacción sexual de manera que este hombre ¿verdad? ante esa situación no es que aquí ya tenemos un punto fundamental os lo dejo que lo penséis y luego retomamos más adelante esta autorreferencia enfermiza Robert Gaupp y otros muchos la calificaron de un delirio de persecución pero en realidad a mi manera de ver aquí no hay ningún delirio hay una autorreferencia es decir hay un fenómeno muy elemental que no ha dado pie digamos a la creación de un delirio el delirio sería la explicación de por qué se da esa autorreferencia que eso lo veremos después eso lo creó muchos años después lo inventó muchos años después aquí es únicamente según la descripción que él hace ¿verdad? cuando dijo algo sobre esto o según las palabras de él que transmitió Gaupp lo único que hay es digamos la alusión permanente la autorreferencia continua todo en mi mundo alude a mis prácticas de zoofilia o de bestialismo bueno entonces ¿qué hizo este hombre? fijaros se compró un pequeño revólver y lo llevaba siempre encima cargado porque fijaros decía en caso de que se descubrieran mis prácticas abominables me mataría al instante ¿qué hay en la vida de este hombre? una alusión permanente a un goce se puede decir así execrable despectivo innombrable que no lo más ominoso del mundo ¿no? y de tal manera era eso que con un revólver siempre cargado en el bolsillo si sucediera que por lo que sea el otro por fin supiera pudiera aludir directamente descubrir esa práctica ¿no? entonces él se pegaría a un tiro como única solución bueno y con ese revólver en el bolsillo se casó en 1903 con Anna Schlecht en Ludwigsburg y su hija pequeña Clara que ya había nacido bueno pues asistió suponemos al matrimonio porque ya era un poco tenían que casarse ¿no? él la verdad es que nunca habla a esta mujer no le importó nunca en realidad no quería nada tampoco nunca quiso a nadie ¿no? era una mujer hacendosa y sabía porque no era tonta que su marido se había casado con ella de mala gana y que era un hombre más bien raro que no era como los otros porque era demasiado engolado y estaba siempre con sus prédicas tan grandilocuentes etcétera etcétera y la verdad es que no le faltaba razón a esta mujer porque el interés que Wagner tuvo por ella no fue en ningún caso una vinculación amorosa más bien él la despreciaba porque la consideraba que no tenía gran cabeza y nunca en el fondo la quiso para nada la quiso nada como probablemente no quiso a nadie ¿no? hay una frase aquí que a ver si la encuentro me gustaría leerla sí bueno en el fondo como digo nunca la la sin que aprecio por ella sí 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 bueno toda esta cuestión del onanismo de la todo eso aparece en todas las obras aquí tengo una que es el nazareno ¿verdad? dice una frase de esas es una de las obras dramáticas que escribió dice qué desdichado es el espíritu humano sufre incluso en su último refugio sufre incluso en su locura lo que arruina hoy a los hombres es el pecado contra el sexto mandamiento el pecado contra la mujer el pecado de onan el pecado de sodoma toda esa ciénaga de inmunda voluptuosidad la inmunda voluptuosidad es decir el goce digamos cegador ¿no? es ahí donde está el sufrimiento donde está el goce terrible ¿no? y es justamente lo que le vuelve esencialmente indigno degenerado y lo que hay que extirpar y la manera de extirparlo claro no se va a meter un cuchillo y arrancarse el cacao el cacón por llamarlo de alguna manera de algún sitio porque eso está con él la manera de extirparlo es en este caso matar a sus hijos a toda su descendencia y matarse porque ese cacón es algo que se ha transmitido desde su padre una locura a las generaciones siguientes y hay que erradicarlas de la faz de la tierra bueno entonces ante esto claro como os decía antes solo le quedan dos opciones una más melancólica matarse otra más paranoica matar es una lectura que yo hago y os lo voy a explicar de esta manera el suicidio es cierto se le presentaba como una alternativa a su padecimiento por ejemplo con el propósito de un viaje a Suiza en 1904 él estaba en el lago de Neusatel o Neusatel dispuesto a ahogarse o tirarse al tren pero de pronto se acobardó y dio un paso atrás solo ante sí mismo estoy siguiendo el guión de este libro que escribí hace un tiempo hace unos tres años me parece hay cien páginas sobre Wagner y como no he sido capaz de escribir nada mejor pues ahora estoy he vuelto a ese texto porque lo leí me parecía que estaba bastante bien fundamentado solo ante sí mismo comprobó lo que ya sabía es decir que era un gallina y que matarse no es una cosa tan fácil como odiar a los otros o vengarse de ellos y sobre ese viaje a Suiza en la autobiografía que escribió dice lo siguiente me hallaba pues al borde del abismo y me apostrofé en los siguientes términos eres un cobarde de lo contrario ya hace rato estarías destrozado en las vías del tren eso lo escribe en la autobiografía y después dice de ahogarte nada me dije a mí mismo tendrían que meterte en un saco pero si podrías dar un traspié y caerte de un vagón del ferrocarril solo sería un momento qué te importa tu mujer qué te importa tu hija tienen dinero y una pensión otra salida naturalmente esta es la del matar darse muerte a sí mismo y la otra salida naturalmente es cuál pues la de matar a los de generar a los que él ha transmitido su degeneración es decir a sus hijos e incluso de los hermanos que tuvo que os decía que eran él y nueve más solo vivían en estos momentos si no recuerdo mal dos hermanas y un hermano era también matar al hermano y no solo matar sino incendiar porque esta cosa de los incendios es algo muy llamativo en la no he hablado yo nunca con forenses o criminólogos pero cuando los este tipo de personas de su locura tienden a quemar es como si quisieran borrar completamente toda huella no es solamente matar sino incendiar para que no exista ni recuerdo ni memoria bueno la otra opción como digo la primera era matarse la segunda matar Wagner tiene siempre como dice Kretschmer cuando lo conoció aunque lo conoció un poco de lejos siempre tenía dos caras como escritor hasta ese momento hasta ese momento en el que estamos hablando ahora cuando cometió todos estos crímenes ya había escrito una serie de de dramas altisonantes por llamarlo de alguna manera el viejo Jehová Neurón 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 Imágenes de la Roma Antigua David y Saúl Jaob Absalón la nueva ortografía otra que se llama el suboficial maestro de escuela y la última que había escrito en ese momento el Nazareno y en el Nazareno dice todo cuanto he escrito todo cuanto he escrito versa sobre mimis bueno aquí tenemos a este hombre entonces escribiendo estos dramas atildado sobrio a menudo muy educado y guardando la compostura etcétera amigos cuando se tomaba una cerveza porque él no era alcohólico ni siquiera dipsómano de vez en cuando bebía y bebía demasiado impulsivamente o con precipitación y por tanto se agarraba la tajada pronto y después ¿qué sucedía? pues que se ponía a decir bobadas a troche y moche por ejemplo los habitantes de ese pueblo de Milhausen estaban se juntaban los maestros en una mesa y el resto de lugareños que eran viticultores granjeros o campesinos pues claro se sorprendían de pronto el maestro titular del pueblo Wagner alguien director de escuela pues se calentaba se le calentaba un poco la boca y se ponía a decir bobadas por ejemplo que decía que Schiller ni que Goethe yo soy el dramaturgo alemán más importante pero que Schiller y que Goethe Schiller que por cierto era de esa zona yo soy el dramaturgo alemán más importante y cosas parecidas que después los parroquianos quedaban un poco alelados al escucharlo cuando se ponía eufórico y se autoproclamaba de estas maneras el mejor escritor de Alemania en fin bueno en 1911 solicitó su traslado de Radelstetten donde estaba lo habían mandado cuando había embarazado a la hija del mesonero y había vivido hay unos años no libre naturalmente del autotormento interior pero bueno tenía buenos informes y en 1912 recibió la confirmación de que le concedían un nuevo destino y en este caso el destino que él había pedido y que había justificado era pues una especie de suburbio o de barrio a las afueras de Stuttgart que se llama Deggerloch Deggerloch por eso escucharéis a veces si leéis alguna cosa de esas los libros se llaman maestro titular de escuela Ernst Wagner de Deggerloch Deggerloch que es el pueblo donde él digamos mató a sus hijos a su mujer y emprendió digamos la en filo se puede decir así camino de Milhausen para arrasar el pueblo ¿no? es un barrio que está en la ciudad de Stuttgart bueno nunca se libró de las autorreferencias aunque tomaban a veces distintas distintas intensidades pero bueno hasta ese momento él había conseguido posponer posponer algo que venía mascullando meditando sistematizando y organizando pues probablemente unos cuatro o cinco años antes cuando cometió los crímenes ya lo venía madurando todos los movimientos que iba a hacer cómo lo iba a hacer etcétera unos cuatro años aproximadamente nadie supo nada de sus delitos sexuales ni sufrió burla o escarnio en Deggerloch pero él continuaba con esos tormentos bueno eso es lo que declaran los convecinos de ese pueblo perdón del pueblo antes del pueblo en el que vivió hasta que Radelstetten nadie nunca hizo ningún comentario ni se pensó nunca jamás en nada de eso pero para él esas murmuraciones estaban por doquier como su sentimiento de culpa las murmuraciones estaban siempre presentes y el sentimiento de culpa también porque el sentimiento de culpa y las murmuraciones las alusiones son la misma cosa simplemente que por dos caras lo que yo me reprocho a mí mismo en realidad me lo están reprochando los otros o lo que los otros me reprochan en realidad me lo estoy reprochando yo en este caso las dos cosas a veces a la vez y sonando con estruente muy bien Wagner escribió fijaros voy a abreviar un poco la autobiografía Wagner escribió unas 300 páginas de su autobiografía que está compuesta de tres partes la primera se llama la primera la escribió en Redelstetten en el pueblo que estuvo bastantes años en 1909 la segunda la concluyó en 1911 y la tercera a la que llama los paseos por Stuttgart la redactó justo cuando estuvo en Degerloch es decir en un barrio de Stuttgart en un suburbio de Stuttgart y la concluyó pocos días antes del paso al acto es muy interesante esto porque cuando caes en las fechas da la impresión de que cuando ya no tuvo más que poner por escrito nada más es decir que toda la autobiografía al final la autobiografía es cómo los va a matar qué va a hacer todo este tipo de cosas y cuando ya pone el punto final solo le queda no estirarse al tren porque era un cobarde de un gallina sino pasar al acto que ya llevaba madurando cuatro años las muchas páginas están dedicadas con toda premeditación con una premeditación sistemática a la matanza y a los incendios e impresionan por el horror y el ardor con el que se embriagaba él mismo con el que gozaba él mismo a la hora de escribirlo mucho más que con la cerveza o con la cerveza misma la vergüenza de su goce degenerado había llenado de tanto odio lo había llenado su corazón de tanto odio que solo le veía una salida que era el crimen y él escribe con la mano el puño el pie y el codo la porra y el mazo son mis armas el puñal la espada la pistola y cualquier artefacto mortal que escupa fuego la naturaleza de mi guadaña los irá segando como briznas de hierba ¿no? ¿veis con este ardor que este odio espeluznante espeluznante que imagina premedita con todo lujo de detalles no cómo va a cometer los crímenes bueno la verdad es que te pones a leerlo y te quedas un poco frío o sea un poco horrorizado y dice después en la autobiografía lo que vamos por donde vamos a seguir la clase me habría gustado ser puro y bondadoso y una vida modesta pero independiente me habría gustado ser puro y bondadoso y una vida modesta pero independiente escribió en la autobiografía pues nada nada más lejos de su mísera realidad ni puro ni bondadoso ni vida modesta independiente la ceguera de su locura tuvo mucho que ver con todo eso fue impuro egoísta ególatra y necesitó la locura para sobrevivir siempre reconoció que en él antes de los crímenes eran más fuertes los sentimientos de culpabilidad que el odio lo que quiere decir que buscó en el odio esto es una interpretación mía lo que quiere decir que buscó en el odio una mala salida para la culpa el odio le resultaba arrebatador cuando se lo acaricia con tan tan de continuo y se goza tanto de él es muy fácil despeñarse en el abismo del acto del crimen como sucedió aquella madrugada del día 13 de septiembre de septiembre el día 4 creo que fue de septiembre de 1913 en la en el pueblo en el suburbio de Degerloch y los días el día siguiente en la aldea de Milhouse bueno esto es lo que os informé el día pasado y os leí los crímenes bien dos palabras más para cerrar la clase de hoy él estuvo encerrado después a raíz de la comisión de cometer los crímenes el manicomio de Binenden y desde 1913 hasta 1938 es decir que estuvo vivió 25 años en el manicomio murió de una tuberculosis pulmonar y fue a mi manera de ver y esto lo trataré de argumentar en clases posteriores aprendió a delirar en el manicomio y ese delirio hasta donde sabemos le apaciguó mucho porque Gaupe incluso escribió un texto para decir qué sorpresa que este hombre haya mejorado no da con las claves pero sí constata esa mejoría él tenía mucha gala y voy terminando de haber sido el primer miembro del partido nazi nacionalsocialista de esa zona de Alemania el número uno el primer miembro cosa que tenía a gala y de la que presumía murió como digo de tuberculosis en 1938 aún unos días antes había intentado matarse también ya lo veremos pero el caso es que si hubiera vivido dos años más dos años más este hombre hubiera muerto como 396 de sus compañeros del manicomio hubiera muerto gaseado en uno de los dos campos a los que llevaron a los locos de ese manicomio pasaron las lecheras las furgonas recogieron a los locos y se los llevaron a los campos de Mauthausen y de Grafenneck y allí los encerraron y los gasearon es decir que si hubiera vivido dos años más los mismos a los que él elevó a los firmamentos de los ideales lo hubieran matado naturalmente por loco naturalmente por ser alguien que no estaba a la altura del ideal ario bueno creo haberos explicado algunas de las cuestiones que atañen a la vida de este hombre verdad donde recuerdo la expresión de Kretschmer hay lo mejor y lo peor el hombre melancólico esas dos caras lo más despreciable del hombre la miseria humana más puesta sobre la mesa incluso la criminalidad el odio más sin palabras y al mismo tiempo como el ingenio para crear toda esa esa cantidad de obras que escribió y que después continuó escribiendo es decir que se combinará esos dos aspectos de la vida de de este hombre Ernst Wagner perdonad por Dios lectura ¿me oís? lectura del contador del gas por Dios ahora me sacan a mí de mi de mi locura disculpadme bueno estos dos aspectos de la vida de este hombre tan contrastados y que dan cuenta también en el en el extremo más extremado de lo que es la condición humana no digo que todos seamos unos criminales como Wagner ni todos seamos tan creativos como él de este dictar de este poeta como muchos libros se llaman así el poeta el tal pero de forma más atenuada vamos a decirlo así todos tenemos un poquito de este salvaje e inhumano hombre y de este creador por otra parte que fue el poeta el dramaturgo el paranoico y melancólico Ernst Wagner vamos a dedicarle unos días de estudio a este hombre a ver a dónde nos lleva y cómo podemos explicar lo que fue su experiencia vital aunque la verdad que yo cuando me acerqué a este caso y con esto termino me me daban escalofríos cada página que iba leyendo la verdad a mí no me dejó nada indiferente lo primero que escribí sobre él que fue hace ya muchos años en la traducción que publicamos con Lina y yo comenzaron me parece creo de recordar que ahora me viene a la memoria hacía mucho que no lo leo eso horror simple y llanamente horror porque es algo que no te deja indiferente la verdad bueno a ver si aprendemos algo que esa es nuestra función no de quedarnos en el horror ni mucho menos a ver si aprendemos algo de lo que nos puede enseñar este hombre para nuestro trabajo diario el miércoles próximo seguimos lo que vamos a tratar el próximo miércoles es del médico del psiquiatra que lo atendió que escribió el peritaje que después hizo escribió una serie de artículos a medida que lo iba conociendo un poco más o lo visitaba en la cárcel esa es la cuestión se llama Robert Gaupp y también vamos a ver un poco lo que os dije el primer día de cuál era el panorama de lo que se pensaba sobre la paranoia al que este hombre se le diagnosticó de paranoia qué significaba la paranoia en este momento en la psiquiatría clínica alemana ¿de acuerdo? el miércoles seguimos os mando un saludo y hasta el miércoles hoy no hay ¡ay! 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 Gracias por ver el video.